Esta noche que te has convertido en mi todo, esta noche que has decidido retirarte, dime, dime qué haré con mis sentimientos por ti. Ahora que te has convertido en la musa, en la estrella, en la luz, en una intrusa, que por las noches no me deja descansar, ahora que tu cuerpo se refleja y deja huellas, de tus piernas, tus caderas, eres tan bella, y por las noches no te dejo de pensar. Dime qué haré con tu recuerdo, dime qué haré con el sabor que dejaste al marcharte de mis sueños, dime qué haré con el dolor. Ahora que me dejas convertido en la presa, del recuerdo de tu luz y de tus piernas, que por las noches no me dejan descansar, ahora que mis manos van vacías y me atormentan, ya no tocan tu silueta y lo lamentan, y por las noches no te dejan de soñar. Dime qué haré con tu corazón, dime qué haré con el sabor que dejaste al marcharte de mis sueños, dime qué haré con el sabor que dejaste al marcharte de mis sueños, dime qué haré con el dolor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.